Terror y nada más Presenta Los antiguos magos lo conocían Y lo llamaban Coachilutaus Raramente se manifiesta Porque él mora más allá del círculo exterior En el oscuro limbo Fuera del tiempo y del espacio Mortal es la palabra que le llama A no ser que permanezca en la mente sin ser pronunciada Porque Coachilutaus es la última corrupción Y el instante de su llegada es como el paso de muchas eras Y ni la carne ni la piedra pueden resistir su paso Porque todas las cosas se desmenuzan átomo sobre átomo bajo él Y por esto algunos lo han llamado El que pisa el polvo El testamento de Carnámagos El testamento de Carnámagos El testamento de Carnámagos Fue después de una discusión y un debate interminables consigo mismo Después de muchos intentos para exorcizar la oscura Incorporé a Legión de sus miedos Que John Sebastián volvió a la casa que tan rápidamente había abandonado Solo había estado ausente tres días Pero incluso eso era una interrupción sin precedentes En la vida de reclusión y estudio a la que se había entregado completamente Después de haber heredado la vieja mansión junto con una generosa suma de dinero En ningún momento hubiera podido definir completamente la razón de su fuga No obstante esta había parecido imperativa Había habido una horrible urgencia que le había llevado a hacerla Pero ahora, desde que se había propuesto volver La urgencia había quedado en una mera cuestión de nervios alterados Por una dedicación a sus libros demasiado larga y prolongada Había imaginado ciertas cosas Pero las imaginaciones eran patentemente absurdas y sin base alguna Si bien los hechos que le habían perturbado no eran en absoluto imaginarios Tenía que haber alguna explicación natural que no se le hubiera ocurrido asusitadamente hasta ese momento El repentino amarillar de un cuaderno recientemente comprado El desmenuzamiento de los bordes de sus hojas no tenía dudas Se debían a una latente imperfección del papel Y el extraño descoloramiento de las frases escritas en él Que de la noche a la mañana se habían vuelto apagadas Como escritos antiguos Era claramente el resultado del uso de productos baratos y defectuosos en la tinta El aspecto de la fina, quebradiza, agujereada por los gusanos Antigüedad que se había manifestado por sí misma en ciertos muebles Y en ciertas partes de la mansión No era más que la repentina revelación de una oculta desintegración Que había pasado inadvertida para él en su asidua dedicación a oscuras Pero absorbentes investigaciones Y era la misma dedicación con sus años ininterrumpidos de tarea y confinamiento Que había provocado su prematuro envejecimiento Por eso al haberse mirado en el espejo en la mañana de su huida Había quedado tan sobrecogido e impactado como con la aparición de una momia marchita Como su sirviente Timers Bueno, Timers había sido viejo desde que podía recordar Solo fue la exageración de unos nervios enfermos Lo que hizo que hallara en Timers una decrepitud tan extrema Que parecía que podía caer sin el paso intermedio de la muerte en la corrupción de la tumba De hecho, podía explicar todo lo que le había perturbado sin referencias al salvaje Al remoto saber, los sistemas y demonologías olvidados en los que había ahondado Esos pasajes del testamento de carnamagos que él había examinado con extraña consternación Eran pertinentes solo en los horrores evocados por hechiceros locos en eones pasados Sebastián, firme en sus convicciones, volvió al atardecer a su casa No tembló ni vaciló mientras cruzaba los campos repletos de pinos Y subió rápidamente las escaleras frontales Pensó, pero no pudo estar seguro Que había signos recientes de dilapidación en las escaleras Y la propia casa mientras aproximaba a ella Parecía inclinarse un poco oblicuamente Como por una ruinosa instalación de los cimientos Pero esto, se dijo, era una ilusión producida por la llegada del crepúsculo No había lámparas encendidas Pero Sebastián no estaba indebidamente sorprendido por esto Porque sabía que Timers, dedicado a sus propios asuntos Tendía a estar en la oscuridad como un bú envejecido Mucho después de que hubiera llegado el momento apropiado para encender las lámparas Por otro lado, Sebastián siempre había sentido aversión a la oscuridad O incluso a las sombras oscuras Y últimamente la aversión se había acrecentado Invariablemente encendía todas las bombillas de la casa Tan pronto como la luz del día empezaba a desvanecerse Arresongando ahora por la falta de puntualidad de Timers Empujó la puerta y llegó deprisa al vestíbulo para encender la luz Puede que por una agitación nerviosa de la que no era dueño Andara a tientas varios minutos sin encontrar el interruptor La sala estaba extrañamente oscura Y un destello del cenicienta anochecer Que se había dirigido entre altos pinos al portal detrás de él Parecía no poder penetrar en el umbral No podía ver nada Era como si la noche de Eras Muertas hubiera morado en ese vestíbulo Y sus fosas nasales, mientras permanecía buscando a tientas Fueron asaltadas por un seco resquemor como de polvo ancestral Un olor como de cadáveres y féretros Indistinguible de decaimiento polvoriento Al final encontró el interruptor Pero la luz que surgió era de algún modo De algún modo le tranquilizó ver que la casa, a todas luces, estaba en gran parte como la había dejado Puede que inconscientemente hubiera temido encontrar los paneles de roble desmenuzados en cribada pobredumbre La alfombra convertida en colcajos devorados por las polillas Hubiera aprendido al rompedor pasar de las podridas tablas bajo su paso ¿Dónde se habrá metido Timers? El anciano Factotum, en despecho de su creciente senilidad Había sido siempre rápido en aparecer Y aunque no hubiera oído entrar a su amo El encenderse las luces podía haberle señalado el retorno de Sebastián Sin embargo, por más que Sebastián escuchara con laboriosa atención No oyó el crujido de los familiares pasos vacilantes El silencio estaba por todas partes Como un funerario inmóvil tapiz Sin lugar a dudas, pensó Sebastián Había alguna explicación de sentido común Timers se había ido al pueblo cercano Puede que para renovar la despensa O esperando a recibir una carta de su amo Y Sebastián no le había encontrado camino a casa desde la estación O puede que el anciano hubiera caído enfermo Y estuviera ahora tumbado y desvalido en su habitación Con este último pensamiento en mente Fue directo al dormitorio de Timers Que estaba en la planta baja En la parte trasera de la mansión Estaba vacío Y la cama estaba limpiamente hecha Y obviamente no había sido ocupada desde la noche anterior Con un suspiro de alivio que pareció estirpar un horrible incubo de su pecho Decidió que su primera conjetura había sido correcta Ahora pendiente al retorno de Timers Se animó a sí mismo a hacer otro acto de inspección Y fue sin dilación a su estudio No podía admitir con precisión lo que había temido ver Pero tras una primera mirada La habitación no había cambiado Y todas las cosas estaban como habían estado en su aturullada salida El confuso y apilado montón de manuscritos De volúmenes De cuadernos en su mesa de escribir Había permanecido al parecer sin ser tocado por nada Excepto por su propia mano Y sus estanterías Con su bizarra y terrorífica formación de autoridades en demonología Necromancia Negromancia Y en todas las ciencias ridiculizadas y descastadas Estaban en su sitio e intactas En el viejo atril que usaba para sus tomos más pesados El testamento de carnamagos Con sus cubiertas de piel de tiburón con pasadores de huesos humanos Y así abierto en la página que le había asustado de forma tan inexplicable Con sus horribles insinuaciones Entonces, mientras caminaba entre el atril y la mesa Percibió por primera vez la inexplicable abundancia de polvo en todo El polvo estaba por todas partes Un fino polvo gris como el polvillo de átomos muertos Había cubierto sus manuscritos con una película espesa Se había colocado espesamente entre las sillas Las pantallas Los volúmenes Y los ricos rojos y amarillos como amapolas de las alfombrillas orientales Estaban oscurecidos por su acumulación Era como si muchos desolados años hubieran pasado por la cámara desde su propia salida Y hubieran agitado de sus ropas como mortajas El polvo de todas las cosas ruinosas El misterio de ello pasmó a Sebastián Sabía que la sal había sido barrida solo tres días antes Y Timers tendría que haber echado polvo en el lugar cada mañana Con meticuloso cuidado durante su ausencia Para obtener aquel misterioso resultado en tan pocos días Ahora el polvo se elevaba en una luminosa nube arremolinándose alrededor suyo Llenando los agujeros de su nariz con el mismo olor seco Como de disolución fantásticamente antigua Que había encontrado en la sala Al mismo tiempo percibió una fría corriente de aire Que había entrado de algún modo en la habitación Pensó que una de las ventanas se había quedado abierta Pero una mirada le hizo saber que estaban cerradas Con cortinas estrechamente corridas Y la puerta estaba cerrada detrás de él La corriente era ligera como el suspiro de un fantasma Pero dondequiera que pasara El polvo sin peso se levantaba hacia arriba Llenando el aire y colocándose de nuevo con extrema lentitud Sebastián sintió una alarma extraña Como si el viento le hubiera soplado desde alguna dimensión extraña O a través de alguna grieta o hendidura Y simultáneamente fue víctima de un paroxismo de prolongada y violenta tos No pudo localizar la fuente de la corriente Pero mientras se movía de forma inquieta alrededor Su ojo fue atraído por un bajo y extenso montón de polvo gris Que hasta ahora había permanecido oculto de la vista desde la mesa Yacía al lado de la silla en la que usualmente se sentaba mientras escribía Cerca del montón estaba el plumero que usaba timers En su ronda diaria de la limpieza del hogar Le parecía a Sebastián que la inclemencia de un gran letal frío Había invadido todo su ser No pudo seguir inspeccionando por varios minutos Pero permaneció escudriñando el inexplicable montón En el centro de ese montón había visto una vaga depresión Que podía haber sido la marca de una huella muy pequeña medio borrada por las ráfagas de viento Que evidentemente habían tomado mucho del polvo Y lo habían esparcido por la cámara Al final volvió la capacidad de moverse de Sebastián Sin consciente reconocimiento del impulso que le movía Fue a tomar el plumero Pero mientras sus dedos lo tocaron El mango y las plumas se desmenuzaron en fino polvo Que colocado en una pila pequeña Preservaba vagamente el contorno del objeto original Una debilidad vino de Sebastián Como si la carga de la edad excesiva y la mortalidad Se hubiera reunido aplastantemente en sus hombros Entre un instante y el siguiente Hubo un remolino de vertiginosas sombras ante sus ojos En la luz de la lámpara Y sintió que se iba a desmayar a no ser que se sentara inmediatamente Asomó su mano para alcanzar la silla a su lado Y la silla con su toque Se derrumbó en numerosas nubes de polvo Que se desmoronaron hacia abajo Después, tanto tiempo después que él no pudo decir cuánto Se encontró a sí mismo sentado en la gran silla Y ante la lectura en la que el testamento de carna magos Estaba abierta Estaba confusamente sorprendido de que el asiento No se hubiera desmoronado bajo él Sentía, como ya había sucedido antes La urgencia de una rápida, repentina huida de esa casa maldita Pero pareció que se había hecho demasiado viejo Demasiado fatigado y débil Y que nada importaba demasiado Ni siquiera el gris destino en el que parecía atrapado Ahora, mientras permanecía en un estado mitad terror, mitad estupor Sus ojos se sintieron atraídos hacia el libro mágico ante él Los escritos de aquel maligno, sabio y vidente carna magos Que habían sido recuperados hacia mil años De una tumba greco-bactriana Y transcritos por un monje renegado del griego original Con la sangre de un monstruo concebido por un incubo En ese volumen estaban las crónicas de grandes hechiceros de edad Y las historias de demonios terrenos y ultracósmicos Y los hechizos verdaderos con los que los demonios podían ser llamados Controlados y expulsados Sebastián, un profundo estudiante de semejante saber Creyó durante mucho tiempo que el libro era una mera leyenda medieval Y se sobresaltó tanto como se alegró Cuando encontró esa copia en los estantes de un mercader de manuscritos viejos e incunables Se decía que solo han existido dos copias Y que la otra había sido destruida por la Inquisición Española en el siglo XIII La luz vaciló como si ominosas alas hubieran volado a través de ella Y los ojos de Sebastián se empañaron Mientras el reuma se le acumulaba Y leía de nuevo aquel siniestro pasaje fatal Que había servido para provocarle miedos sombríos Aunque Coachilutaus venga raramente Debe decirse que su llegada no es siempre en respuesta a la runa hablada Y al pentáculo dibujado Claro está que pocos magos llamarían a un espíritu tan pernicioso Pero ha de comprenderse que quien lea para sí en silencio de su cámara La fórmula aquí debajo incurrirá en un grave riesgo Si en su corazón mora abiertamente u oculto El menor deseo de muerte y aniquilación Por ello puede que Coachilutaus vaya a él Dándole este destino tocando su cuerpo Y convirtiéndolo en polvo eterno Y convirtiendo el alma en vapor insondable Y la llegada de Coachilutaus se puede predecir con ciertas señales En la persona del evocador Y tal vez en la de aquellos alrededor suyo Aparecerán los signos de la vejez repentina Y su casa Y las pertenencias que haya tocado Asumirán las marcas del decaimiento Y de la antigüedad precoces Sebastián no supo que estaba musitando las frases Medio en voz alta mientras las leía Que también estaba musitando el terrible encantamiento que las seguía Sus pensamientos hormigueaban como a través de una atmósfera fría y congelante Con una empañada Horrible certeza Supo que Timers no había ido al pueblo Debió haber advertido a Timers antes de irse Debió haber cerrado y encerrado bajo llave el testamento de Carnamagos Porque Timers era su manera como un estudiante Y no estaba sin curiosidad concerniente a los estudios ocultos de su amo Timers era bien capaz de leer el griego de Carnamagos Incluso esa horrible y devoradora fórmula a la que Quachilutaus Demonio de la última corrupción Podía responder desde el vacío exterior Sebastián adivinó demasiado bien el origen del polvo gris La razón de los misteriosos desmoronamientos De nuevo sintió el impulso de huir Pero su cuerpo era un seco y muerto incubo Que rehusaba obedecer su voluntad De cualquier modo reflexionó Era ya demasiado tarde Porque los signos de condena se habían reunido en él y a su alrededor Hasta ahora seguramente no habían habido en su corazón el menor deseo de muerte y destrucción Solo había deseado continuar sus incursiones en los misterios más negros Que rodeaban el estado mortal Y siempre había sido cauteloso Había tenido cuidado de meterse con círculos mágicos y evocaciones de presencias Había aprendido que había espíritus del mal Espíritus de la ira De la perdición De la aniquilación Pero nunca por voluntad propia Habría invocado a ninguno de ellos desde sus abismos en los confines de la noche Su letargo y debilidad parecieron incrementarse Le pareció que lustros Décadas enteras de Senektud Habían caído sobre él en el suspirar de un aliento El hilo de sus pensamientos estaba roto a intervalos Y se recuperó con dificultad Sus memorias Excepto sus miedos Parecían titubear en el filo de algún olvido final Con oídos embotados Oye un sonido como de madera rompiéndose y cayendo en algún sitio de la casa Con ojos nublados como los de un anciano Vio las luces balancearse y desvanecerse bajo el vuelo de una oscuridad Con forma de murciélago negro Era como si la noche de alguna catacumba desmoronándose Se hubiera cerrado sobre él Sintió por momentos el frío y delicado aliento de la corriente Que le había confundido antes con su misterio Y de nuevo el polvo elevándose en sus fosas nasales Entonces se percató de que la habitación no estaba completamente oscura Porque pudo discernir el oscuro contorno del atril ante él Seguramente ningún rayo era admitido por las cortinas corridas Pero de algún modo había luz Sus ojos Levantándose con enorme esfuerzo Vieron por primera vez que un tosco y irregular hueco Había aparecido en la otra pared de la habitación Encima de la esquina norte A través de él Una única estrella brillaba en la cámara Fría y remota como el ojo de un demonio Viendo a través de golfos intercósmicos Desde esa estrella o de los espacios detrás de ella Un rayo de radiación lívida Pálida y mortal Fue arrojada como una lanza hacia Sebastián Quieto como una tabla Firme Inamovible Parecía atravesar su propio cuerpo Y formar un puente entre sí mismo Y los mundos de inimaginable oscuridad Estaba como alguien petrificado por la mirada de la gorgona Entonces, a través de la apertura Vino algo que se deslizó firmia rápidamente Por la habitación hacia él junto con el rayo El muro pareció desmoronarse La grieta ensancharse mientras entraba Era una figura no mayor que la de un niño Pero arrugada como una momia milenaria Su cabeza sin pelo y su cara sin rasgos Sujetas por un cuello de esquelética delgadez Estaban cubiertas de miles de arrugas reticuladas Su cuerpo era como una especie de monstruoso y marchito feto abortado Que nunca hubiera llegado a respirar Sus extremidades tubulares Terminadas en garras óseas Estaban extendidas como anquilosadas En una eterna y horrible postura de brazos abiertos Las piernas con pies como los de una muerte pigmea Estaban estrechamente unidas Como si hubieran sido aprisionadas Por una especie de faja en la tumba Tampoco había ningún movimiento Ni pasos ni zancadas Derecho y rígido El horror flotó velozmente hacia abajo Por el descolorido mortal rayo gris Hacia Sebastián Ahora estaba cerca de él La cabeza al nivel de su frente Y sus pies frente a su pecho Por un efímero instante Supo que el horror le había tocado con sus manos Con sus rígidamente flotantes pies Parecía fundirse con él Ser uno con su ser Sintió que sus venas eran ahogadas con polvo Que su cerebro se desmenuzaba célula por célula Ya no existía John Sebastián Sin un universo de estrellas muertas y mundos Que cayeron arremolinándose en la oscuridad Antes del tremendo soplido de algún viento intraestelar La cosa a la que los magos inmemoriales habían llamado Cuachilutau se había ido Y la noche y la luz de las estrellas Habían vuelto a la ruinosa cámara Sin embargo En ninguna parte había vestigios de John Sebastián Solo un pequeño montón de polvo en el suelo Al lado del atril Sustentando una vaga de presión Parecida a la de un pie pequeño O dos pies Que fueron presionados juntos Porque cuando se quedó Que los noviemos Lucia Claro іть Que los noviemos Puede Simple smoke ¡Suscríbete al canal! El que pisa el polvo De Clark Ashton Smith Con Antonio Reverte como narrador Miguel Ángel Pulido como John Sebastian Y Mariano Bascón como voz en off Dirección y montaje Antonio Reverte Postproducción Miguel Ángel Pulido Cabecera y créditos Mariano Bascón Dejamos ahora tu comentario en Itals Error Y nada más 2020 ¡Gracias! Y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.